La nueva junta directiva del Colegio de Médicos de Alicante ha tomado posesión oficialmente de su cargo en un acto en el que incidieron en la unión profesional para la defensa del médico y de una sanidad de calidad. Al acto asistió el alcalde de Alicante, Luis Barcal, a quien destacó la tarea que ha desarrollado el colectivo médico durante los dos últimos años. Dos años complicadísimos y es en ese punto donde el colectivo médico en particular ha sufrido de forma notable, de forma considerable y ha jugado un papel decisivo en toda la batalla contra esta pandemia, contra el COVID-19. Tras jurar su cargo, el presidente del colegio destacó el carácter de continuidad que confiere a su presidencia. Sino convertir esta casa en un ejemplo de gestión, de transparencia, de utilidad corporativa y social, de cooperación entre los distintos agentes sociales a favor de la sanidad y en un defensor de la profesión médica. El acto tuvo lugar este miércoles en el auditorio del Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante.